Con motivo de la campaña Mediterraneamos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentó el pasado jueves 3 de octubre esta iniciativa destinada a fomentar la dieta mediterránea entre alumnos de primaria y de secundaria. Nos hemos dirigido a 127 centros de primaria y 100 de secundaria para hacer 800 talleres que se pondrán en marcha en 14 ciudades de, me parece que son 8 comunidades autónomas. Y pretendemos llegar a 40.000 alumnos con estos talleres. Como les decía, los centros son centros escolares promotores de la actividad física y el deporte. Las ciudades que se han escogido son aquellas en las que hemos constatado que los consumos de los productos relacionados con la dieta mediterránea están por debajo de la media nacional y también comunidades autónomas a las que en ejercicios precedentes no habíamos podido llegar. Pusimos sobre la mesa los principales problemas que había en cuanto a la alimentación de los escolares se refiere. Y era pues desequilibrios desde el punto de vista energético. La comida del mediodía debe representar aproximadamente el 35% de la ingesta diaria de calorías. Había diferencias en las frecuencias de consumo de determinados alimentos, principalmente de aquellos menos demandados o menos del gusto de nuestros hijos, como son las frutas, las verduras, los pescados azules. La mecánica de los talleres se basa en la participación activa por parte de los alumnos, de los escolares. No es solo que vayamos a contarles en qué se basa la dieta mediterránea o la pirámide de la dieta mediterránea, sino que participen ellos hablando sobre los alimentos que componen esta dieta, qué es lo que comen en casa y qué es lo que se tiene que comer. La pirámide. Yo les voy a enseñar a ustedes una pirámide que no es la pirámide de los jóvenes, sino que es la pirámide que han utilizado. Se utilizó para todo este proceso de la homologación o el reconocimiento como dieta mediterránea, patrimonio material de la humanidad. Pero yo he querido que ustedes lo vieran hoy aquí porque esto se ha hecho en colaboración con una serie de entidades de ámbito internacional que validan ese grafismo, esa organización que hemos hecho, que se ha hecho de los diferentes alimentos que componen la dieta mediterránea. Aquí están relacionados, ustedes lo ven en la pizarra. Yo tengo que hacer especial énfasis en que aquí está el vino arriba. Y el vino es dieta mediterránea, pero para que no haya ninguna duda, estamos hablando del segmento de población, jóvenes. Y los jóvenes es tolerancia cero. Nosotros tenemos que dar mensajes muy claros de que la gente joven hasta los 18 años no tiene que probar alcohol. Y ahí es donde nos encontrarán nosotros. Y luego haré referencia a alguna actividad que estamos haciendo y la pirámide que utilizamos para los jóvenes. Por descontado, el alcohol no está. Pero ni para brindar. Entonces, nuestra misión, realmente, ¿cuál es? Estar donde están ellos. Hablar como hablan ellos y que en boca de sus estrellas, estamos hablando de Ross Smith o los comportamientos que ellos tienen, difundamos estos materiales de primeros auxilios para desenvolverse en la vida. Tan importante como aprender a nadar es aprender a tener 10 recetas donde esas recetas a lo largo de la vida te puedan acompañar para siempre. Yo creo que es un buen objetivo. Sin más, yo os invito a ver el vídeo que hemos subido a YouTube, que es la muestra, para en su idioma, en su código y en su lugar proponerles esta actividad. Mediterraneamos con estilo, estilo de vida, de eso van los versos. ¿Qué quieres que te diga a gente como tú que desde aquí te llama? Deja la comida basura y apúntate a la sana. Te digo cómo hacerlo, yo propongo algo. Préstame atención, me estás escuchando. Aprende a cocinar con productos naturales, dieta mediterránea, fruta. Y por qué no unos tomates, desde el mar hasta la mesa, con aceite de oliva. En el plato boquerón es una buena alternativa. Mándanos tu vídeo, tu receta rapeada. Solo usa ingredientes de la pirámide alimentaria. Y recuerda, Mediterránea, mediterraneamos con estilo, estilo de vida. De eso va mi rap, ¿qué quieres que te diga? Aprende a cocinar, marcándote un rap. Comida mediterránea, un estilo actual. Participa en el concurso, mediterraneamos.es. Mediterraneamos, ¿ya ves? Estamos hablando, pues, en total de unos cerca de 40.000 chicos y jóvenes, con, pues, un montón de talleres, con un montón de colegios, con actuaciones en cerca de unas 12 provincias. Es decir, yo creo que el abanico de posibilidades que se han abierto es enorme y, sobre todo, y de manera muy especial, pues, la utilización de las nuevas tecnologías que nos ofrecen las redes sociales, yo creo que nos abre todavía mucho más el abanico, es decir, de qué trasciende, evidentemente, y eso es lo que se busca, lo que es el impacto específico de los jóvenes y los niños que puedan participar en el colegio de las actividades. Es decir, realmente, ese concurso de rap, pues, me parece una idea magnífica que estoy convencido que va a generar grandes éxitos de audiencia en las redes sociales. ¡Gracias!